Buenas tardes, profesor Juan Carlos Amora de TUDN ¿Con qué sensaciones también se termina quedando cuando hace un torneo San Luis había sido un gran local y había sido un equipo que ha hecho de este estadio una fortaleza y hoy les está costando poder obtener un triunfo ¿Qué ha cambiado y qué sensaciones le quedan al no poder conseguir un triunfo ante su afición? Sí, buenas tardes a todos bastante frustrado con el resultado porque tratamos el juego como una final tentamos nos movilizar de todas las formas, movilizar el elenco entrar con toda la intensidad que teníamos y un juego que sabíamos que sería difícil, Necaxa es un gran equipo también, tiene sus fortalezas, es un juego que no te permite errores salimos, la lamentación mayor es que salimos en la frente de esta vez o una vez más no conseguimos mantener el resultado nos 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 faltó la sobre todo la consistencia defensiva que veníamos siendo ¿no? como una de las mejores defesas y era un juego que podría marcar la diferencia en la campaña si ganásemos saltaríamos aquí entonces esto y con la derrota nos permanecemos en una situación bastante incómoda pero hay que removilizar las fuerzas hay que juntar hay que que seguir creyendo porque podemos más tenemos esta certeza nosotros todos jugadores comisión hay que juntar fuerzas y ir a Querétaro para buscarles estos puntos perdidos gracias Juan Carlos adelante Marta Marta Zaragoza de Cid Deportes profesor ¿le preocupa ya la situación que vive el equipo con la falta de gol? hoy es una anotación pero al final de cuentas es un autogol el gol de la entre semana fue por la vía penal ¿preocupa esa falta de gol que ya tiene este equipo de San Luis y que le está costando puntos muy importantes? un poco sí claro queremos queremos ver nuestros delanteros marcando haciendo diferencia ganando confianza no están conseguiendo es un tema que para mí no es individual es de todos es un conjunto de cosas que muchas veces hace las cosas no salir tan bien pero hay que mantener el foco en el entrenamiento en lo que tenemos que crecer porque jugadores importantes que aún no marcaron sabemos que tiene mucho más potencial como John Murillo el propio Abel Hernández Sabín Facu Vichinho Organista Zambu son jugadores que tienen goles en sus trayectorias pero no están conseguiendo marcar pero hay que seguir trabajando nosotros tenemos mucha confianza en todos y vamos a trabajar con toda humildad que tenemos para buscar las cosas que estamos faltando para que conseguamos los puntos hay por cierto que están faltando cosas y tenemos que trabajar aún más última pregunta presencial Juan Carlos Torres profe que tal como está buenas tardes Juan Carlos Torres 12 Deporte preguntarle esta institución de pronto ha sido muy volátil en la decisión de mantener a los técnicos ha habido alguna forma en la que hayan insinuado el quitar el respaldo que ha tenido usted en el banquillo y la otra hace un torneo veíamos que pues la afición inclusive hace unas semanas pues para usted usted era lo máximo hoy empiezan a criticar algunas decisiones como hacer una que el aficionado esté más tranquilo al momento en cual no se vengan los resultados que ellos esperan y dos que no se vengan para abajo también el plantel cuando de pronto Abel es recibido de una no tan buena forma reclaman algunos movimientos que hizo hoy en el banco ¿no? ya estoy varias preguntas cabrón ¿cuál que quieres que empiece aquí? por la que sea más fácil sí sobre todo la estamos yo estoy muy muy enfocado en este proyecto mi cabeza está 100% aquí y va a continuar pero una cosa que tiene que tenemos que tener todos la percepción correcta de que vamos a tener dificultades en el torneo o tal vez la campaña muy buena en el torneo pasado tenga nos dado una expectativa mayor para este pero Atlético hay que dar pasos importantes para poder pelear por cosas más grandes esto tengo certeza porque perdemos hoy que estoy hablando esto en el inicio del torneo siempre que me preguntaban yo hablaba hay que tener un poco de calma acabamos de perder un delantero importante dentro de nuestro plantel miras bien algunos equipos se reforzando llegando y nosotros perdemos perdemos la verdad entonces hay que tener calma hay que ir reconstruyendo hay que ir encontrando soluciones hay que ir avanzando en situaciones pero el el proyecto para mí sigue muy firme desde que tengamos la certeza que que van a haber momentos difíciles como este y que hay que superar juntos juntos porque cuando cuando los momentos fueron buenos todos estaban juntos con nosotros entonces es un momento que quiero que la ficción siga nos apoyando yo quiero aquí agradecer porque fue para mí una ficción que nos apoyó del primero al último minuto pero que sigan sé que no estamos entregando los resultados que quieren pero les digo que estamos trabajando mucho es un grupo que tiene carácter que tiene huevos que va a continuar peleando por todas de una manera u otra vamos a encontrar por cierto un camino de más victorias gracias última pregunta adelante Miriam Villamar buenas tardes profe jardín Miriam Villamar para colaboradoras preguntarle profe pues ya son seis partidos en los que no logra sacar la victoria sin embargo que es lo que rescata usted de su equipo en este último partido gracias profe en este juego si este juego tentamos ser mucho más agresivos de lo que veníamos siendo es un equipo que ainda custa un poco para proponer no es fácil hay un cambio de mentalidad muy grande yo llegué aquí era un equipo que trocaba muy pocos pases que jugaba siempre largo siempre a los contragolpes y a los pocos estamos tentando hacer que el equipo jogue más tenga más la pelota consiga vencer proponiendo pero sabemos que cogemos un poco de más riscos hay que irse adaptando la manera de jugar entonces la iniciativa la actitud tentamos muchas cosas pero fallamos y al final la contundencia es lo más importante en un juego tuvimos nuestras chances en Ecaxa teve menos oportunidad que nosotros pero fue mucho más contundente y ahí no hay nada que reclamar hay que trabajar hay que mirar a frente seguir corrigiendo seguir mejor y que tenemos que jugar mejor sobre todo este tipo de juegos que jugamos en casa contra equipos que tenemos que proponer tenemos condiciones de salir más para el juego pero hay que vencer no adianta jugar bien o cualquier cosa que yo hable aquí es una excusa entonces hay que ser más efectivo colocar la pelota dentro y sobre todo sermos muy consistentes defensivamente porque colocamos una pero regalamos dos entonces hay que estar más consistentes de una manera geral gracias 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 a todos gracias a todos por acompañarnos en esta conferencia que tenga buena tarde gracias gracias gracias